La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, hay un pecado Podemos decir el pecado más grave Según el salmista, el salmo 18 El verso 14 dice el salmista Preserva a tu siervo, señor, de la arrogancia Para que no me domine Así quedaré libre e inocente del gran pecado El gran pecado es la arrogancia, la soberbia De deseo de grandeza, de ser el que soy La soberbia, hermanos, hermanas Crea otro pecado Es lo que llamamos el apego a la propia imagen El apego a la propia imagen Que es un defecto Por ejemplo, un ser humano Que sepa mucho de algo Sepa mucha matemática, física Química, biología Sabe física, sabe química Tiene la imagen del que sabe Y si alguien cuestiona esa imagen Y trata de ridiculizarlo O ridiculizarla públicamente Esa persona se siente mal Se siente mal O en una competencia, ¿verdad? No aceptan el consejo de él Que es lo que quiero que ustedes lean Se trata aquí de dos militares Entonces, hay que desapropiarse, hermanos, hermanas De la imagen que uno tiene de sí Desapropiarse de eso Cada cual tiene su talento Pero uno se apega a eso Y el deseo de una expresión O una manifestación del apego a la propia imagen Es el deseo de distinción Con respeto a los demás El deseo de distinción Con respeto a los demás De música, yo soy lo máximo En el conocimiento del idioma inglés Yo soy lo máximo Me distingo de los demás Porque yo soy el que soy En inglés En el deporte No, yo soy lo máximo Yo soy el que soy Eso es soberbia, hermanos Entonces En la Biblia Que es el libro de los libros Que aparece de todo Y nos enseña, ¿verdad? Todo aparece La Biblia nos enseña A vivir correctamente Hay un ejemplo sumamente hermoso Hermanos, hermanas O una realidad sumamente hermosa Del apego Del apego Desordenado A la propia imagen La Biblia Tiene mucha psicología La Biblia refleja Todas las emociones Del ser humano Es el segundo libro De Samuel En el capítulo 17 La Biblia de Jerusalén Cuando Axalón Se revela contra su papá David Y quiere quitarle el reino Apoderarse del reino David tuvo que huir Dejar la ciudad Hussein está en el bando de David Ajitófer se va al bando de Axalón Hussein y David Son dos expertos En el arte de la guerra Axalón aconseja Perdón, pide consejo de Ajitófer Muy diestro En el arte de la guerra Y Ajitófer le aconseja Que ataque rápidamente a David ¿Pero qué pasa? Que también Dios Está de parte del rey David Axalón Va y consulta a Hussein Que está de parte del rey David Y le da otro consejo Diferente al consejo de Ajitófer Como yo soy el que soy Está de parte de David Ya ve Dios Hace que Ajitófer Que Axalón Tome el consejo de Hussein Y no el de Ajitófer Ajitófer Que es un diestro Un estratega militar Se siente mal ¿Cómo es posible Que no hayan aceptado mi consejo? Ese Hussein no está En mi categoría Yo sé más que él En el arte de la guerra Yo mismo he aconsejado a David Y David Ha tomado mi consejo Ajitófer Muy apegado Aquí está la lesión Ajitófer Muy apegado A su propia imagen La imagen De un gran Diestro En el arte de la guerra Entró en depresión Porque no aceptaron Porque no aceptaron su consejo ¿Y saben cómo terminó Este hombre? Leo el texto Capítulo 25 Cuando vio a Ajitófer Que no habían seguido Su consejo Aparejó el asno Y se dirigió A su casa En su ciudad Ordenó su casa Y luego se dio muerte Ahorcándose Se suicidó Esto es un caso Extremo De un ser Apegado A su propia imagen Fruto de la soberbia Yo soy el que soy En el ejercicio De la milicia Nadie está Por encima de mí ¿Cómo es que hayan Aceptado El consejo De ese subalterno Que no ha estudiado Como yo El arte de la guerra Soberbia Apego a su imagen Entró en depresión Una tristeza patológica Y se suicidó ¿Cuánta psicología Tiene la Biblia Hermano Es hermano Leamos ese texto Porque todos Tenemos ese apego Yo soy De esto yo sé Yo he estudiado Tengo mucho doctorado En esto He estudiado Con los mejores maestros Del saber De esta ciencia Tienen que aceptar Mi consejo Tienen que escucharme Apego desordenado A la propia imagen Digamos con el salmista Preserva a tu siervo Señor De la arrogancia Para que no me domine Así Quedaré libre E inocente Del gran pecado La soberbia La soberbia Hermanos y hermanas Se introdujo En el cielo Y perdió A Luzbel Y a muchos ángeles Y arcángeles La soberbia Se introdujo Se introdujo en el paraíso Y perdió A Adán Y a Eva Preserva tu siervo Señor de la arrogancia Para que no me domine Así quedaré libre E inocente Del gran pecado Una manifestación De la soberbia Es el apego Desordenado A la propia imagen Desapropiémonos Hermanos y hermanas Del deseo de valer Y aprendamos Del yo soy el que soy Que cuando vino a la tierra Tomó la condición de esclavo Lavando los pies A los demás Y con la autoconciencia profunda De que él vino No a ser servido Sino a servir A los demás Y él fue quien dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Así habla Y actúa El grande El yo soy el que soy Adorémosle Con el corazón De su madre bendita Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Hermanos Hermanos En estos Cortos Minutos Hagámosle un clamor Al Padre De la Gloria Pidiendo su bendición Para nuestros Hogares Y familia Amantísimo Padre Bendice Bendice Con poder Cada hogar Del universo Humano Arranca Toda cizaña De violencia Arranca Toda cizaña De infidelidad Adulterio Arranca Toda cizaña De culto Al diablo Cualquier miembro De familia Que silba Al demonio Infernal Brujería Magia Negra Superstición Vudú Libéralo Padre Santo Libérala Con el poder De la sangre De tu Hijo Arranca De todo hogar Del universo Humano El pecado Padre Padre Santo Llévate Llévate El poder De la tiniebla Muerte Violencia Fraude Llévate Padre Santo De cada hogar De cada hogar Del universo Humano La lujuria En su diversidad De manifestaciones Llévate Llévate Padre Santo Toda pornografía Todo desorden Sexual Llévate Llévate El consumo De droga Llévate La práctica Del aborto Ideología Ideología Del género Homosexualidad O Padre Santo Bendice Bendice La conciencia De los Homosexuales Que su Conciencia Esté en Consonancia Con su Configuración Biológica Dale una Verdadera Identidad Sexual En Consonancia Con su Configuración Biológica Bendice Bendice Cada hogar Padre Santo Del universo Humano Que reproduzca El hogar Más hermoso Más bello Que ha tenido La faz De la tierra El hogar De tu Hijo Jesús De su Madre Bendita María Santísima Y de su Padre Putativo San José Bendice Padre Santo Cada hogar Del universo Humano Que reine La paz El amor La alegría La sabiduría La ciencia La inteligencia La humildad La mansedumbre Bendice Padre Santo Cada hogar Del universo Humano Que cada Miembro De la familia Gravite En la órbita De tu Voluntad Amado Padre El esposo La esposa Los hijos Abuelitos Bendice Padre Santo Cada hogar Del universo Humano Llévate Toda cizaña Todo aquello Que perturba La paz La alegría El crecimiento Integral Bendice Los enfermos Bendice Los enfermos Bendice Los enfermos Oh amado Padre Bendice A todos Aquellos Aquellas Que tienen Deudas Que puedan Sardarlas Padre Santo Y no Permitas Que el Diablo Infernal Se aproveche Con pensamientos Obsesivos De autodetrusión De suicidio Aleja Padre Santo Los daldos Del demonio De sus ángeles Caídos Y de sus Militros En la tierra En los Hogares Del universo Humano Bendice Padre Santo Bendice Padre Santo Que tu bendición Aleje el poder De la tiniebla Del pecado De la oscuridad Y que cada hogar Sea una reproducción Perfecta Del hogar De Nazaret Jesús José Y María Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos Del mal Amén Dios te salve María Como era en un principio Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede Por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Oremos Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el Buen Samaritano Que nunca Pasa de Largo Ante una Necesidad Humana Te Suplicamos Por la Intercesión De María Santísima De San José Que tú Pongas En cada Televidente En cada Miembro De su Familia El vino Que tú Sabes Hace Falta Tú Que vives Reinas Por los Siglos Amén Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti En ti En ti Confío Jesús En ti Confío Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad Del despertar De la iluminación De la conexión con nuestra esencia Gracias por ver el video Que la bendición de Jesús te acompañe siempre. Amén.